...desde el lugar en donde alguna vez nació la radio, conducción Hernán Pagretti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja en este día 22 de junio del año 2018, día viernes, día frío en la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía se puede transitar, bueno, no con los autos porque está todo cortado, el lunes tampoco van a poder transitar porque no va a haber combustible. Bueno, estamos medio caóticos en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos, con ganas de hacer radio, como siempre, con muchas cosas para comentarles, hoy con un invitado, un querido amigo del señor Santiago Ríos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos oyentes y presentes? Feliz de estar acá con vos y con Ivonne Purnerí. Vamos a dar las buenas tardes, Ivonne Purnerí, ¿cómo estás Ivonne? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias Santiago, gracias Hernán. Bueno, ¿trabajamos juntos en algún momento? No, no tuvimos ese... No todavía. En muchas novelas, pero no tenemos que trabajar juntos. No, 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 nos hemos cruzado, sí, estar en el mismo canal, por ahí y todo, pero no la misma novela ni juntos. Mirá vos. No, no, tuve ese gusto, espero tenerlo pronto alguna vez. Ojalá, ojalá Ivonne. Atenti directores, autores, bueno, tenemos autor acá, tenemos todo acá, pero no importa, ahí vamos de a poquito. Hoy se juntan en este estudio, en esta radio, en el lugar donde nació la radio hace 98 años. Hoy me acordaba de Gunter, no sé por qué, ese personaje que era de una novela de la tarde. Sí, Gunter era un personaje de una novela que se llamaba Provócame, que el protagonista era... Chayán. Chayán. Claro, que estaba Fabio Aste que se hacía de paraguayo. Exactamente, una persona realmente fabulosa, él sacrificaba su mediodía para comer, comía un sanguchito así nomás, porque yo no sabía nunca que en Telefe trabajaran tantas mujeres que iban a las clases de salsa de él, y había como ciento y pico de mujeres donde él le daba clases de salsa al mediodía, sacrificando su hora de comida. Wow. Y otras cosas que le he visto... Que iban por él, no por la clase de salsa. Pero por supuesto, pero por supuesto. Y otras cosas que he visto en él que la verdad que me hizo admirarlo más allá de como artista. Claro, era la novela con Romina, estaba en él... Estaba Romina y estaba... Romina Jean, estamos hablando. Y estaba también a la Celi González. Claro, era ese trío. Mirá vos, me acordaba de ese personaje, porque era un personaje que había pegado mucho, y además era un alemán. Sí, 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 era alemán. Cuando me dijeron a mí, vas a tener que hacer un alemán, yo me fui a aprender alemán y todo. ¡Qué bien! Y después me dijeron, no, necesitamos que lo hagas cocoliche porque es muy duro. Entonces hice un cocoliche y mezclaba algunas palabras en alemán y todo, pero bueno. Bueno, porque te tocaron hacer personajes fuertes. Yo recuerdo en teatro el último trabajo, uno de los últimos trabajos tuyos, ese bebé en... La farsa de los ausentes. La farsa de los ausentes. Sí. Con dirección de Pompeyo. Sí. A Odivert. Que impactaba, porque yo hoy de la obra me acuerdo del bebé. Claro, claro. Porque era el que traía las noticias, el que nos daba las cachetadas. Sí, sí. Fanego dijo, recuerdo que Fanego dijo, yo voy a ser el protagonista hasta que aparezca este hijo de... Claro, exacto. Y sí, porque apareció, ¿verdad? Y uno queda mirando eso que aparecía, porque además era jugado el personaje. Sí, sí, era muy jugado. Y además me acuerdo del tío Lucas en Los Locos Adams. Sí. Este, que seguí siendo el tío Lucas para mí. Te falta el poquito en la boca. Este, pero ahora también escribiste un diario. Escribí hace unos años, hace unos cinco años. Hice una obra de teatro de un relato de Gogol, que se llama Diario de un Loco. Este, y bueno, estuve como cinco años investigando en eso y después en quince días la pusimos. La escribí y la pusimos en quince días. ¡Qué dárbaro! Este, sí, porque ya estaba todo muy masticado. Claro, hubo mucha investigación. Entonces ya tenía todo en la cabeza. De todos modos, yo soy una de las personas que haciendo teatro siempre voy cambiando cosas, agrego, no en broma los compañeros con los pies ni nada por el estilo, pero yo le voy incorporando cosas que creo que tienen que ver con la obra y que son actuales. Bueno, muy bien. Es como dice Polín, que dice Polín siempre le agregaba algo. Y como Piazzolla, Piazzolla en sus cosas también. Nunca terminaban, Adiós Nonino, por ejemplo, que primero era Nonino, después pasó a ser Adiós Nonino, les fue agregando hasta que le dijeron basta. Esto es así, lo grabamos que quede, porque si no le seguían agregando cosas. Bueno, a mí me pasa, a mí me pasa. Yo cuando lo estrenamos en el Pairó, que no funcionó bien, estuvimos tres meses, pero no funcionó bien. Y fuimos al ensamble de Banfield, que es un hermoso teatro. Tienen que conocerlo aquellos que no lo conocen. Además el ensamble es histórico. Se han ganado todos los premios. Sí, hace 15 años que están ahí los chicos del ensamble y han salido de ahí con el loco y la camisa, con el declive, con la obra de Bernal, dirigiendo la Valente, que es el director del ensamble. Acá nada más, aquí al lado, en el liceo, en el coliseo. Perdón, perdón, en el coliseo, una sala de mil personas, o sea, es enorme. Claro. Pero ahí llegó la gente también del ensamble, así que guau. Así que después del Pairó fuimos por dos funciones al ensamble, nada más. Y nos quedamos seis meses. Mirá, qué increíble, qué bueno. Así que muy bueno. Este sábado. Y este sábado, y ahora me invitaron para hacer un restreno, digamos, lo remixamos un poco, lo renovamos. Y el sábado pasado fue el restreno. Estuvo bárbaro, se quedó gente afuera y ya me dijeron ahora, me avisaron que ya estaba completo también. Bueno, pero vayan ya sacando para las próximas funciones, esto es en el ensamble, además lo buscan en internet, figura, ahí está todo. Sí, 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 se sacan las entradas por internet, todos los sábados a las 21 horas hasta fin de agosto. Guau. Qué bárbaro. Qué lindo, todo vacaciones de invierno. Todo vacaciones de invierno. Qué fantástico. El diario de un loco. El diario de un loco. Así es. Bueno, pero por otro lado también estás ya metiéndote en otra historia, que es tu vida. Sí. La historia de una familia. Es una gran parte de mi historia. Un desafío. Sí, 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 que fue muy difícil. Fue muy difícil porque removía cosas de familiares, mandatos familiares. Claro. Es una forma de hacer catarsis también. Sí, 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 a mí me ha ayudado muchísimo. Pero además qué entrega, ¿no? Sí. Qué hermosa entrega. Sí, yo dije, yo no soy escritor, ¿no? Porque sí escribo, pero eso no quiere decir que uno sea escritor. Uno puede saber escribir y pone una firma y por poner una firma no es escritor. Bueno, yo no soy escritor, yo escribo sobre mí. Y alguien me dijo, de una declaración de Khartoum, que dijo él, bueno, qué novedad, quién no escribe sobre él, sobre uno. Claro, lo podés camuflar en un personaje, en lo que quieras, pero que uno escribe tiene mucho de uno. Con mi vida, se llama la obra Somos Uno, por aquello de que el mundo es circular y todo lo que uno tira hacia adelante en algún momento te pega en la espalda. Y es generacionalmente. Y es generacionalmente, tiene que ver con mi abuelo, mi madre, mi abuela, mi hijo, yo, y personajes que se acercaron a mi vida en determinado momento. Y es muy emocionante. Pero además tiene también las radiografías, ¿no? Las radiografías de ciertos lugares, porque me vas a mostrar mucha postal. Exactamente. Yo se pego que escribís con imágenes. Exactamente. Tiene mucho de eso tu texto. Sí, sí, yo escribo con imágenes. La digo porque lo conozco, ya leí todo yo. No es una virtud, ¿no? Me sale. No es que yo he estudiado y he dicho, bueno, la gente necesita... He puesto la excusa de una explicación después de haberlo escrito. O sea, analizándolo y he dicho, bueno, sí, se ve que escribo con imágenes. Y tal vez sea porque en la vida las palabras van perdiendo valor. Por ejemplo, la sección de ella tiene que ver justo con eso, con nuestras palabras. Claro, porque uno, por ejemplo, cuando reta a un hijo que llega tarde, ¿y qué le dice? ¿A vos te parece llegar tarde? ¿Hubieras avisado por teléfono? El chico a la segunda frase ya no escucha más porque sabe todo lo que viene. Entonces, si uno no le tira imágenes, se aburre la gente. Entonces uno tiene que tirar imágenes con lo que dice porque la imagen lleva a la curiosidad. Entonces, la curiosidad ociosa, como dice lo que escribí en Diario Un Loco, la curiosidad ociosa es peligrosa para la sociedad. Sociedad que se ata a la realidad, realidad que es manipulada según la conveniencia. Entonces, esas imágenes te llevan a otro estadio donde vos decís, ah, bueno, ¿y ahora qué vendrá? ¿Y ahora qué vendrá? ¿Y ahora qué vendrá? ¿Y ahora qué vendrá? No, 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 no con lo que se dice, sino con lo que se ve. Totalmente. Claro, y eso es lo interesante, ¿no? Pero además, en este Somos Uno uno se va a encontrar con muchas cosas. Pero vos venís de una escuela que tiene que ver con esto del día a día, con los diferentes grupos teatrales, con los diferentes actores, directores, con los que vos vas transitando la carrera. Pompeyo Audivert, por ejemplo, seguro te dio muchas herramientas. Sí, sí, sí. Norman Britsky. Jorge Labeli. Claro. Villanueva Cos que son muy distintos exactamente, y me he adaptado a todos y me he adaptado a todos y con felicidad con alegría pero conoces todos los oficios del teatro porque te dan una escoba para barrer el escenario y sabes barrer el escenario yo pinté escenario hice tachos hemos hecho iluminación a mi nadie me puede decir esto no se puede hacer en tanto tiempo yo digo no, si se puede hacer totalmente, porque conoces todo lo demás y que está bueno porque ese es el artista, el artista completo el que puede jugar con todo y obviamente saber delegar porque hay veces que uno también quiere ser actor bueno, quiero ser actor quiero disfrutar un poco y arréglense bueno, en este caso de Somos Uno yo descanso mucho en Maxi Chávez que co-dirige conmigo la obra a mi me ha sorprendido mucho la capacidad de Maxi para dirigir es impresionante es una persona muy capaz y que yo estoy muy contento de haberlo conocido que además viene desde el otro palo viene desde el palo de la danza de lo físico claro, de la parte física sí, sí, sí pero la danza y lo físico tiene que ver con la disciplina exactamente y la disciplina es importante en el teatro también yo siempre digo que la música y la danza y la luz y claro y la iluminación son disciplinas que tienen que ver con el teatro y que a algunos les es más fácil de actuar por ejemplo siendo músicos porque la música es matemática pura hay rigor hay una rigurosidad en el mejor sentido exactamente y se le pudo haber muerto un pariente y el la es la que eso no ocurre con el actor a mí se me enfermó el loro o el perro imagínate yo no lo hice bien porque Santiago porque el loro se me... no, no el la es la y así debería ser en la actuación pero bueno cada uno hace lo que puede tampoco no solamente eso sino las ocho horas de dedos que hacen los pianistas exactamente y que el Argerich sigue haciendo sus sus ocho horas de digitación aún siendo quien es claro es que de eso se trata de eso se trata bueno es que es cierto la disciplina va bueno porque también la exigencia en el cuerpo no tener que siempre estar físicamente apto para este el bailarín tiene más exigencia entonces sabe lo que significa tener una rutina exactamente tal vez el actor es el que a veces bueno así me tomo se dilata un poquito sí 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 juega un poquito más pero que está bueno cuando se unen la gente de la danza de la luz del sonido con el actor o con el director sí porque empiezan a caminar más derechos y hay algo importante Hernán este e Ivonne uno tiene que respetar mucho a la persona que que trabaja con uno y además el que lo dirige es fundamental es entregarse tener admiración por el director porque si uno no lo respeta comienzan los por qué entonces te dice bueno vos te vas para allá ¿por qué? este no porque y ya comienza a dar explicaciones el director que no tiene por qué darlas o sea porque para eso es el director además el director cuenta eso es vertical claro eso es vertical eso es vertical yo trabajé con gente de México y había un director este en televisión estoy hablando ¿no? y había un director que se llamaba Benjamín Franz que él había dirigido óperas ¿no? y yo veía que él trataba dentro de la actuación que uno tuviera un tono otro otro y fui un día y le dije Benjamín si para vos actuar es música ¿no? por supuesto me dijo claro por supuesto cuando un actor actúa mal desafina ¿y sí? sí es perfecto la imagen es perfecta es eso pero qué lindo que uno pueda aprender ¿no? esto porque hay muchos que no muchos insisten en otras en las comparaciones claro y ahí viene lo feo no yo cuando lo hice contarle no estás haciéndolo y no son cosas diferentes a mí me ha tocado Jorge Labelli donde cuando yo comentaba a ciertos compañeros me decían ay no porque tuvo problemas con fulano tuvo problemas con vengano yo no tuve ningún problema con Jorge Labelli pero ninguno pero porque entendés lo que significa la entrega o sea vos como actor te entregás a esto yo lo estudiaba lo miraba veía que quería él y hay una anécdota muy buena muy buena digo yo ojalá sea buena para los que escuchan yo veía y lo estudiaba él lo que quería lo que hacía y todo y la verdad que nunca me había dirigido en el último en el último ensayo yo tenía una duda porque me mataban en ese y estábamos haciendo Ray Lier yo hacía de Cromwell entonces este me mataban y yo no sabía bien dónde ponerme si ir para atrás o no y dije bueno le voy a preguntar total y le dije Jorge me mira levantó las manos parando el ensayo dije yo chao acá me mandé una dijo si Ríos digo tengo una duda este dónde voy yo porque yo vengo del fondo y quiero saber antes de morir dónde voy a estar me dijo usted quiere que yo lo dirija le dije no gracias Jorge perfecto vamos a seguir fue maravilloso y el día del estreno iba por las escaleras claro es que es lo que yo sentí una caricia decirme hacé lo que está bien hacé lo que quieras está bien y el día del estreno él iba por las escaleras y me dice como barrios le digo no tengo el personaje que era cierto además este me dice en qué camarilla estás en tal bueno vamos y se sienta conmigo y me dice es maravilloso lo que me acabas de decir porque un personaje se tiene a partir de la décima función que barro mira guau que barro y me dijo tranquilo que todas las noches hay revancha si te equivocás vos trabajaste mucho y es parte del trabajo hay que preocuparse cuando uno no trabaja y se equivoca y yo me llevé fantástico con Jorge de hecho me manda este felicitaciones de fin de año que está haciendo esto es eso tiene que ver con esto de la entrega y también de la aceptación y del respeto cuando hay respeto en los equipos no pasa nada está todo perfecto pasa todo en realidad no es que no pasa nada pasa todo pasa todo bien termina pero tiene que ver con eso porque no hay nada más feo que ya el choque directo cuando uno se pone atrás del proyecto y confía no hay otra salida que todo salga bien que todo vaya bien totalmente vos te acordás de tu primera vez arriba de un escenario si donde fue mi primera vez arriba de un escenario fue a los 6 años en el en el teatro 3 de febrero de Paraná entre ríos bailando el carnavalito que maravilla el carnavalito me gustaría ver a los 7 cantaba este tangos en un glostora glostora tango club en el t14 radio general rurquiza de Paraná peinado la gomina si por supuesto con jopo me penaba todo para atrás y después se apoyaba la mano en el medio de la cabeza y se deslizaba hacia adelante para que el jopo apareciera que divino en jopaba claro claro en ese entonces tenía pelo por supuesto así que esas fueron mis primeras veces pero todo empezó allá y a partir si pero a partir de ahí hubo un impas muy muy grande este yo me dediqué a otras cosas y todo y comencé a volver a actuar a los 31 años recién a los 31 años wow mucho paso ahí fue mucho tiempo bueno pero pero sirvió porque siempre son herramientas y porque yo a breve yo hacía un trabajo donde entraba 7 o 8 casas por día entonces miraba mucho tenía mucho donde ver este mucho donde abrevar mucho donde copiar mucho de donde observar de observar no por nada un actor después de los 40 es cuando explota como actor porque ha vivido y además aparecen los lindos personajes los personajes para poder transitarlos desde varios lugares son más ricos justamente lo te decía Rita Terranova que ahora ella a su edad se encuentra con las grandes mujeres del teatro los grandes personajes ahora va a ser los días felices y está feliz por hacer eso porque dijo estoy en la edad perfecta que antes no lo podía hacer además otra que junto lo decía también Santiago Doria el hecho de la casa de Bernarda Alba las actrices se dan el lujo de poder pasar por diferentes integrantes de esa familia claro hasta llegar a la madre exacto porque es una de las obras más redondas que existen claro porque tiene todo todo para que siempre funcione pero bueno es eso ahora vamos a hacer una pausita después de la pausa seguimos charlando con ellos vamos a ir a nuestras columnas también de nuestras palabras les cuento ya que la semana que viene obviamente el lunes no vamos a hacer radio y va a estar Patricia Dahl con nosotros así que vamos a posponer esa entrevista para otro momento pero ya les digo que la semana que viene estará el nuevo rey líder de la calle corrientes Cthulhu estará aquí con nosotros charlando también tendremos una visita internacional porque nos estará visitando Edgar Vivar el señor Barriga del Chavo que nuevamente está en Buenos Aires así que ya está ya llegó no, está llegando en estos momentos pero en un rato ya me va a confirmar bien pero la semana que viene estará aquí con nosotros entre otros así que Marili Machado muchos pasarán la semana que viene aquí por el programa vamos a la pausa ya regresamos